Buscar tu rostro Vengo a ti Vengo a ti, guíame, santifícame en ti Quiero andar en tu verdad Tómame Tómame, adrázame mi corazón y vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevenor Sana nuestra tierra Oh Sana nuestra tierra Oh Señora Señor Cántalo una vez más contigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame En ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Tómame Abrázame Mi corazón Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Clámale a él Sana Sana Nuestra tierra Verdad Sánanos Sánanos Nuestra tierra Oh Señor Sánanos Escucha Hoy Dios Yo quiero pedir Que levante usted Una fuerte voz Y empiece a clavar Y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona los pecados De tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra De por nuestros pecados Sana Nuestra tierra Señor Oh Dios Sánanos Señor Te amamos a ti Señor Por sanidad Te necesitamos Oh Oh Quiero humillarme Quiero Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión sana